En la hora de hoy, en horas de la madrugada, 3.30 de la mañana aproximadamente, se toma conocimiento de un robo calificado por el uso de ramas de fuego. Este hecho se perpetuó en la estación de servicio IPEFE, ubicada en Calle San Martín y Toribio Otaño de la ciudad de Casagüín, donde el personal policial se constituye, entrevista a uno de los empleados del lugar, quien refiere que en circunstancia encontrarse y tras terminar una carga a un vehículo, se hace presente un sujeto de movilizar una motocicleta tipo 110 con casco color negro, similar a la característica del derecho anterior, el cual le exhibe un arma tipo de fabricación casera y le sustrae la recaudación, haciéndole entrega de la suma de 223 pesos, y el cual se da la fuga con la misma modalidad que el hecho anterior, agarrando por la vereda de la avenida San Martín hacia el oeste, o sea, en contramano, perdiendo lo de vista en ese lugar. Si hizo un recorrido por el lugar, no fue ubicado el autor del hecho. El lugar cuenta con una cámara y no había personal de seguridad. Después respecto... ¿Solo la modalidad se repite o también tendría alguna característica física? No, lo que se repite es la modalidad, la característica física, la característica del ciclomotor. O sea que lo único que sea lo mismo. Lo único que en el derecho del anterior se utilizó un arma blanca, un cuchillo, y en este caso un arma tipo tumbera. El horario prácticamente fue casi igual.